José Simón es un próspero industrial colombiano, quizás lo pierden por unos puños. ¿Cómo era que hacía? Apúrele que estoy votado y... ¡Yes! Sí, yo le digo por ser mago. Pero no mago de esos de que van a llegar a la fiesta y es una fiestica, no, mago. José, ¿por qué? ¿De dónde le salió? Yo creo que la magia es algo que llevo en el corazón. Para mí la magia es todo. Yo creo que cuando trabajé en una novela fue por la magia, fue por la magia. Cuando pido sobregiros en el banco es por la magia. O sea, yo creo que la magia para mí es lo más grande que tengo y la he trabajado, llevo casi ya 30 años, dedicado fuertemente a la magia. Pero no me diga que un trabajador como usted, que es un trabajador de 24 horas, si no fuera por la magia trabajaría más. No necesita trabajar más, pero es mucho el tiempo que le dedica a la magia. Sí, yo creo que hoy en día le dedico más tiempo a la magia que al negocio. Afortunadamente, pues el negocio ya también es de muchos años de trabajo y logré hacer una marca, logré hacer cosas interesantes y la magia ya subió más. O sea, si yo estoy en mi escritorio y me llaman para un espectáculo de magia y me llama un constructor para un negocio grande, me voy a hacer eso de magia. ¿De la magia? José, ¿no le pasa, porque usted ya lo conoce en todo el país, y fuera del país, pero en el país lo conoce en todo el mundo, que llega a un sitio, buenas, buenas, ¿cómo les va la fiesta, la reunión? ¿Y lo primero que quiere es que haga alguna magia? Sí, eso es, no hay nada que hacer, eso siempre pasa. Y yo le aprendí a Coppers, cuando estuve andando con él en Canadá, como dos semanas en una gira que hicimos con él, él no hacía magia, él no le hacía a nadie magia. Yo siempre, sí me gusta complacer a la gente, pero era increíble, él decía no, 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 y ni siquiera en las entrevistas de televisión hacía magia. Yo sí no, a mí sí me gusta que la gente que apoya el arte, que le gusta lo que yo hago, complacerlos en cualquier momento. José, hay dos aspectos, dos incidentes en su vida que dieron mucho de qué hablar. Uno, usted presagió la posición que iba a tener Colombia en el Campeonato Mundial de Fútbol, ¿no es cierto? Sí, lo que yo hice fue que en el Mundial de Fútbol, en el último, yo grabé un cassette un mes antes de que empezara el Campeonato Mundial de Fútbol y predije en ese cassette quién iba a ser el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y el marcador de la final. Pues José le dio por hacer una de las cosas más difíciles que hacía Gaudini, que era encadenado y amarrado, y estar dentro de un tanque de agua, y en determinado tiempo salir, ¿qué pasó? ¿Qué debe pasar y qué pasó? O sea, el número funciona que yo entro boca abajo al tanque con esposado, pero en las piernas me ponen cuatro candados y no hay forma de que yo pueda salir, porque la gente va a... revisan el tanque, revisan los candados antes de que yo me meta al tanque y que vean que todo es totalmente transparente. Ese día yo entré al tanque y después, para que la gente no vea cómo me escapo, cubren el tanque, descubren el tanque, yo sigo dentro del tanque y es como la expectativa. Ese día cuando cubrieron el tanque, yo me di cuenta que no podía salir. O sea, yo creo que duró casi dos minutos tapado el tanque y ese día yo, o sea, cuando me taparon, ellos no me ven. Entonces ellos están a la expectativa y lo estábamos manejando por tiempo, porque cada ensayo es que yo dure más dentro del agua, dure más, dure más. Pero ese día yo cuando taparon a los 30 segundos, yo dije no voy a poder salir, ¿cómo hago para avisarles? Entonces fue... ¿Usted por qué se dio cuenta que no iba a poder salir? Porque vi que no tenía suficiente aire, yo creo que estaba como muy acelerado, sabía que no iba a alcanzar y lo que estaba aguantando era no tomar agua, porque una vez que uno toma agua ya se enreda el tema. Cuando destapan el tanque, yo les aviso que estoy desesperado, les golpeo el piso y ahí es cuando ellos hacen toda la parafrenar y me sacan a tiempo. Y eso fue lo que pasó, la verdad. Pero no hay magos colombianos, hay cuatro o cinco. No, la magia colombiana ha mejorado, yo creo que hemos mejorado. Lo que pasa es que la magia tiene que evolucionar, como la tecnología, como todo el mundo. Bueno, pues ya lo saben ustedes, o lo han visto, mejor dicho. Un hombre que no necesita ni por dinero, ni por popularidad, por puro cariño, dedicado a un hombre próspero, en una empresa muy próspera, dedicado a la magia. Por eso queríamos que ustedes, si lo conocían muchos de ustedes, pero queríamos que supieran algo de su vida. José Pacheco, de verdad que... Muchas gracias. Esto es grande, esto es grande que esté acá. Muchas gracias, José. Gracias. 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 Gracias.